Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo directo aquí en TheFootballDayGaming en donde continuaremos nuestra travesía por la Serie A y la Champions League y esta vez jugaremos nuestro partido de vuelta contra el Barcelona partido de vuelta que jugaremos de local ante el Barcelona entonces vamos a ver como nos va y vamos a darle otra vez venga yo... a mi... ah no ahí está hay que ganar fíjate Fernando que después de empatar en el partido de ida no les queda otra solución que ganar el día de hoy va a ser un lindo partido hay una recuperación en zona de peligro ya la no blue chico no te co que prometía pero lo han cortado bien edin se co no puede tener la pelota el Inter esta puede ser buena y nos adelantamos el rival se lleva la pelota y bueno este podría ser la gran estrella del partido que facilidad tiene para ir arriba eh con tal que haga contacto a la pelota con su cabeza prácticamente es gola acá la tiene el Barcelona se la presta un solo entre ellos quiere que sea la jugada de hoy hay no puede ser ay no puede ser ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal pero la tarjeta que le pasó la perdió y bueno ya se lo hicieron que bueno está mi saldo vaya pelito que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada a Alexis Sánchez y la tiene Chico hasta ahí llegaron se frustró el peligro Frenkie de Jong con el balón Dembélé la vuelta del balón a Dembélé Avance tiene oportunidad a la pelota Dembélé Pierre-Emerick Aubameyang se fue la pelota ya saben lo que se viene Edin Seco Martinez ahí recuperó la pelota en su campo y con esto la tranquilidad Ansu Fati esta puede ser buena y ahí está se ve escaparlo fue centro de Dembélé como le cabecea ese mal hermano que fue el disparo que fue malo o es que le movieron al arco porque realmente no se donde salió esa pelota Edin Seco pase filtrado pase filtrado quien recibe Der Stegen fascinante Lautaro 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 hermano la maneja de Jong se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Alexis la bocha que cambia de dueño pique pique Ansu Fati tiene problemas el Inter para quedarse con el balón que buena pelota que han metido que buena pelota que han metido que buena pelota que han metido era dulce y estaba Donovic tsunami de oportunidades en el área hace bien el arquivo en tapar ese tiro de esquina muy buena intervención muy buena intervención aplausos señores brillante asistencia atacan solo gol gol punta Müevere desde el centro del Barcelona y arranca la segunda parte y nosotros nos ponemos en la Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Saquelo perro y cue puta Que fue un ataque fulgurante Y mira como quedó el defensor Tras el gol El marcador agregado que nos deja un 2 a 2 Le ha dejado la pelota justita el rival Con alta probabilidad de pegar un buen susto Avance este equipo Se fue la pelota A moverla desde el fondo Se le fue el balón así nomás Ah este muchacho ni de muso lo contaba No voy de al hijo de puta Buena esa barrida Se viene el Inter buscando jugada por la banda Pedazo de centro que mandó Pero el portero logra frustrar bien esa jugada Le queda todavía media hora el compromiso Y el penalti era hijo de puta La decisión del árbitro de ayer Que no fue el menor Otra pérdida de balón Gico Posición adelantada El cambio en el Barça Pedri Pedri Este Memphis Atento que ahí nomás cae la pelota Alexis Atento que se viene la contra Ojo con esta contra necesitan defensores Y con lo bien que las cosas pintaban Se ha terminado la sorpresa Ahí la puede pasar por el centro Muy bien Varela Una entrada fantástica que termine en corner Corner en corto Y lo que se viene es otro corner Desde el corner la juega en corto para su compañero Ahí cuenta con apoyo Y después de la entrada La pelota lateral Habrá un hombre de refresco Para este equipo Andrea Christensen Acá la tiene el Barcelona Se la presta un solo entre ellos Quiere que sea la jugada del gol Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente El balón al defenderlo Decide jugar en corto el corner Otro tiro de esquina más El corner lo juegan en corto Estupendo lo que dejó el arquero Y ahora el corner corto que busca compañero Alejandro la pelota Qué buen pase ha metido Este gran hijo de puta Quien fue ese mal parido hermano Setco hijo de puta El equipo que quiere dar el batacazo Emprende el embestido en los últimos minutos Mi Italia Saque lo perrito de puta ¡Vamos! Un contrato Para ver Una y otra vez Y acá también La placa es que te caen sangre fría Porque la verdad que tuvieron Una paciencia espectacular Para romper ¡Vamos! Se ha puesto bueno esto El marcador global está 3 a 2 A ver cuáles son los clasificados a las semifinales A nuestros panos y ya Uy el Wolfsburgo ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? La Champions La Champions La Champions La Champions La Mix Y ya La Champions ¿Cómo quedó? Hoy La Champions La Champions La Champions Todavía no se sabe Bueno, ponemos el partido a ver como nos va Sigue, ganó el hijo de puta Atalanta Hay que ganarle sí o sí al Boloña A ver qué noticias hay Ahí está el sorteo Inter ¿Contra quién? Inter PSY Sevilla City Ahí lo tiene No le descanso a Bandei que está cansado Que juegue Skriniar Nada, que se recupera Prozoix, no Perisix por canal No, que juegue Perisix Listo Dejándole el lugar partido Vamos a concentrarnos Y a poner mirada en Lautaro Martínez En el Torito Un jugador en gran forma Respaldado por cuatro goles en tres partidos Crece la ansiedad Mientras nos preparamos Para ver cómo se desarrolla este encuentro Hemos pasado todo el día Contemplando lo que va a ser La velada nocturna de este día Con la luna asomándose Y los... Cero peligro Luego de la intervención del arquero Y la verdad es que esa pelota No se le podía escapar Deciden jugar así el tiro de esquina El arquero que apenas se la acompaña con la mirada Sí, se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez ¿Qué hizo viejo? ¿Por qué reen para allá? Arnautovic Y ahí le pega la pelota Han estado ahí nomás Manos no se le dejan pasar como si nada Ah, es que está Donfris con razón Tengo que poner en venta ese Donfris Es que mírelo Mírelo con una lenda de sapo por allá En un lugar que no es ni el de él Confiado llega el Inter a este partido Con la cantidad de éxitos acumulados como visitantes Yo lo vi a dentro Yo creo que sería lo mejor Pero aparecerán otras oportunidades Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro Uy, qué golazo En la pizarra está el primero del partido Este de delicado no tiene nada Le pegó un zapatazo impresionante Casi le arranca la cabeza al arquero Y es que seguimos con el partido Uno a cero No se puede andar regalando una pelota así Martínez Alexis Sánchez Coloca el disparo Y el arquero que lo detiene casi sin esfuerzo Arnautovic Y por ahora sigue con la pelota Roberto Soriano Le ha quedado muy bien la pelota Ahí la tiene de nuevo Alexis Bajo mucha presión acá Esto es peligroso ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Buena salida del arquero Si no le sacan tarjeta después de esto Yo no sé nada entonces La tarjetita para Medell de color amarillo Anote una de las mejores intervenciones del partido Cháquelo Y poquito a poco están aumentando la ventaja Y conecto la pizarra 2 a 0 Entra bien y se escapa la pelota Gracias a Alemanov Arnautovic Ojo con este pase y ahora Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Si viene el cabezazo El balón que ha pasado cerca del poste Y el Inter juega tranquilo porque la posesión de la pelota es indiscutible La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad Y bueno a veces te permite decidir mejor Ni se ha despeinado el arquero con esa Si la pelota iba para afuera Y no tuvo ni que moverse Y ahora se va a venir la tarjeta Ay no puede ser Cambiéndolo Y eso que le dio con alma Marito se nos ha terminado la primera mitad en este partido Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Avanzar Nautomich Se viene el bombazo Gran tapada del arquero Alucenzo Fernando Y en que momento este arquero es un monstruo Y la hinchada apoya de manera incondicional Para ver si su equipo logra Por lo menos achicar las diferencias Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Y es evidente Fernando Que a los aficionados No les gustó nada Esta decisión del árbitro De esto se trata el fútbol De tocar la pelota de uno a otro Entre sí Lautaro con una chance Qué golazo Ahí está Ahí está Gol Han clavado un golazo merecedor a una jugada Que venían construyendo después De un nuevo control de toque de pelota Se alejan cada gol más Luis Ocino Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Hakan Salanoglu Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Doctor Martínez Gran pelota atrás Con vaya golazo que han clavado Señores esto de Tiki Taka Lo vamos a ver repetido Porque es divertido Y encima genera situaciones de peligro Cuando uno se tiene confianza Dale para adelante Y esto fue lo que resultó El lindo disparo Fuerte Y con precisión Y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 Buen camino Y puede ser buen recorrido Muy buena entrada Pero el peligro Aún no pasa Córdoba A la vista Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Se fue el peligro No pudo ser Gran cintro Martínez Que buena pelota Que ha metido Ha cortado bien Esa Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Le metió El disparo Pero se olvidó Pero se olvidó De la precisión Si le faltó Quizás suerte Pero el intento Fue bastante bueno Todo preparado Para que entre el hombre De refresco A veces los números Fernando No engañan Esto puede ser Una goleada Marito Silencio Inagrado Nunca esperaron Los hinchas locales Que llegara este rival A dominarlos De la manera En la que lo está haciendo Bueno Más o menos Suponíamos Que Por Dios No pueden dejar Escapar esta jugada ¡Gol! ¡Vaya Chumple Que le metió A la pelota! Ahora Mario Ya la diferencia Es muy grande Ya es imposible Ni siquiera Igualarla Sorprendente Que antes semejante Repaso Y el dejado De partido Llega a su tiempo Es sorprendente Oportuno En el corte Del balón Valiosísima Intercepción De pelota Ahora Lo que se viene Es un saque Del corte Son menos de 10 Los minutos Que le quedan Al partido Bien Ahí quitando La pelota Y se quita La marca De encima Se fue Por centímetros Arriba Del orquiro Se lo merecía Fernando Pero no tuvo sonido Verisit Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese He hecho lo mismo Pero ojalá Que hubiera ido adentro Pero ganamos Vamos a ver Ojalá Pueda haber recogido Algunos De ventaja Puntos de ventaja Roberto Soriano Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Que tipo tan fastidioso Mano Vamos Pues bien amigos Eso ha sido todo Nos vemos en otra ocasión Para otro directo Dejen su like Suscríbanse Eso es todo Y adiós Ganamos Hemos ganado Adiós Hemos ganado